¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Bueno, estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio, para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso al teléfono gratuito 900-120-121 o entra en su página web arrenda.es. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado sus previsiones de PIB y deuda para España y ha advertido que la recuperación no está garantizada. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado su techo de gasto con un nuevo récord histórico. Además, el Consejo de Ministros aprobaba ayer una oferta pública de empleo de más de 30.000 plazas, la mayor de la historia, y la lleva adelante a pesar del grave déficit y la abultada deuda. Pedro Sánchez está inflando la Administración Pública, que alcanza ya los 2,74 millones de funcionarios, y pretende financiar esta operación con los fondos europeos. Esta oferta de empleo es reflejo de la filosofía con la que trabaja este Gobierno, una apuesta por lo público, un reconocimiento a sus trabajadores, una Administración que tiene que ser moderna, adaptada a las exigencias de los ciudadanos del siglo XXI. Y para completar el cuadro, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no descarta una nueva subida del salario mínimo interprofesional antes de final de año. En septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia, y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura. Tenemos comunicación con nuestro analista Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer. Oye, una pregunta. ¿Está Sánchez tratando de comprar voluntades con esto y inflar tanto la nómina de funcionarios? Bueno, esto es un tema bastante complejo. Aquí yo creo que no tenemos que equivocarnos. El problema no está en la Administración General del Estado. El problema está en las comunidades autónomas. Una llamada de empleo público de 30.000 personas en un año con una plantilla tan envejecida no es tan grande como en un principio nos podríamos esperar. Aquí hay varios problemas, ¿no? El primero de ellos es que Pedro Sánchez no tiene idea de qué hacer con la función pública en España. Tanto es así que la función pública primero estaba en el Ministerio de Administración Territorial con Miguel Iceta, y ahora mismo se lo han devuelto a María Jesús Montero, a Hacienda otra vez. Entonces, no hay un plan claro de qué hacer con la función pública en España. Y luego, como decía, que veamos que las cifras, las más grandes, están en las comunidades autónomas. Con esto que has mencionado, además de dos millones de personas de empleados públicos, el grueso y el exceso están en las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, la cuestión está en que si hay un buen plan de función pública, lo que hay que hacer es actualizar la RPT, la relación de puestos de trabajo, que es la principal herramienta de Administración Pública para tener una Administración Pública eficaz en cuanto a la gestión de personal. En España, en la Administración General del Estado, hace falta una buena actualización de la RPT y hace falta tener claro qué hacer con la función pública. Todo eso es lo que no tiene claro Pedro Sánchez. Y no creo que quiera comprar voluntades, porque ni siquiera ha sabido ponerse de acuerdo con los sindicatos, que en esto también tendrían algo que decir, aunque no suelen nunca ayudar. Entonces, hablemos de gasto. Subimos el techo del gasto a los 196.000 millones de euros. ¿No sería razonable que, en vez de subir el gasto y aumentarnos los impuestos, que Sánchez recortara un poquito sus gastos y su abultada Administración? Sí, lo que tendría que haber hecho, como hemos dicho en otras ocasiones, en este caso es recortar drásticamente el Consejo de Ministros, secretarías de Estado, direcciones generales que se desdoblaron también. Y con eso, pues, empezar por ahí hubiera sido uno de los pasos. Y ahora, con este nuevo paso, ver sobre todo con quién va a pactar el techo de gasto. Porque el techo de gasto necesita una mayoría en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿con quién va a pactar y a quién le va a dar parte de este gran techo de gasto? Pues, muy probablemente, estemos otra vez con lo que estamos viendo habitualmente, que lo va a pactar con la gente a la que le debe favores y para hacer un gasto excesivamente elevado. Está claro que, además, con el apoyo de la Unión Europea no se favorecen ni siquiera las previsiones tan optimistas de ingresos, que es con lo que se hace este techo de gasto, se puedan confirmar. Entonces, lo que nos viene es que, con este techo de gasto, al final nos iremos otra vez a agrandar una deuda pública que en España es insostenible. Entonces, este techo de gasto, yo no sé ni siquiera si va a tener el visto bueno de las autoridades europeas, que a lo mejor lo discuten, y que a ver con qué aliados lo va finalmente a aprobar en el Congreso. ¿Y este anuncio de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, esto qué es, una concesión a Podemos? Puede ser una concesión a Podemos, pero si es que no se trata de que los empleados tengan un alto salario mínimo interprofesional, se trata de que las empresas puedan crear empleo. Y eso, este Gobierno, sabemos todos que no lo está haciendo correctamente. Entonces, se trata de que las empresas puedan crear empleo y que, además, puedan crear empleo estable. En España tenemos muchos déficits estructurales, uno de ellos es en industria, tendríamos que reforzar nuestra industria, y eso es lo que no se está haciendo. En toda España, en todo lo ancho y largo de nuestra geografía, necesitamos mejorar nuestras plantas industriales y evitar los cierres, como lo que se está haciendo ahora, como lo que hemos visto en Galicia, como lo que hemos visto en Cádiz, todo eso es lo que habría que evitar. No se trata de subir el salario mínimo interprofesional, se trata de preservar los puestos de trabajo y de crear más puestos de trabajo. Y este Gobierno ni siquiera el trabajo obrero y luego el trabajo especializado que se deriva de estas plantas industriales lo está defendiendo adecuadamente. Entonces, lo que hay que hacer es no poner trabas burocráticas, sino defender los puestos de trabajo obreros y cualificados que tenemos en diferentes lugares, en diferentes plantas de España, que se están cerrando igualmente con los eres en los bancos, que tampoco se ha dicho nada y que lo único que están haciendo es fastidiar y crear a mucha gente muchas dificultades. Así debería ser, efectivamente. Don Rubén Tamboleo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo. Fran, ¿cómo lo ve usted? Pues desgraciadamente lo veo fatal, lo veo fatal, pero yo a las pruebas me remito. No hay economista en este país ni en el mundo, empezando por el propio equipo de Nadia Calviño, que por cierto, es decir, que el 70%, el 80% de sus cargos de confianza se han ido, que parece que eso nadie lo dice, pero se han ido porque estaban asustados de lo que están viendo, que diga y que piense que a este país no las vamos a pasar, mal no lo siguiente. Quiero decir, cuando aquí el FMI y da un dato, que es el que se queda probablemente el gobierno, de una subida del 6,2, lo que no te dice el gobierno o lo que quiere evitar es que venimos de una caída media del 10. Es decir, todavía nos quedarían cuatro puntos de caída para estar en el mejor de los empatados con el peor de los escenarios estando antes de la crisis. Punto uno. Punto dos. No se puede generar economía pretendiendo crear más empleo público, porque el empleo público no es productivo para la propia economía, es que esto no hace falta explicarlo mucho más. Es decir, es un gasto para el Estado que es verdad que tiene que tener empleados públicos que mantengan toda una red o una infraestructura para que el empresario, las pymes, los autónomos puedan tener y puedan crear puestos de trabajo productivos. Tercero, a ver, si España fuera una empresa, España estaría, en base a las leyes actuales, quebrada. Estamos quebrados. Es decir, ahora mismo estaríamos en la ruina más absoluta y probablemente pidiendo a un juzgado que a ver cómo pagamos a la gente que debemos dinero. Eso hoy en día, con la elevada deuda pública que tenemos, ya no es posible, no se puede pagar. Eso ya lo sabemos. Pero claro, esta gente intenta hacer unos presupuestos donde el techo sea todavía romper más esa deuda pública sin saber y sin tener claro cuáles son los ingresos. Ahora mismo dependemos de Europa para que este presupuesto nos salga adelante. Europa ya ha dicho que este año no van a llegar los fondos que queríamos ni en la cantidad, ni en la forma, ni en el plazo pedido ni adecuado para España. Y eso es un problema grave. Y por último, recordar que nosotros ahora mismo somos un país rescatado sin que esto se diga. Ahora, los ERTE los está pagando la Unión Europea con fondos SURE. No se está pagando por parte del gobierno ni de la ministra del ramo que se echa muchas flores. Yo soy la que hace. No, 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 no. Nosotros vivimos, nosotros España vivimos porque papá Europa nos está dando dinero y porque papá Europa ha dicho, os voy a dar dinero, pero se les olvida que ese dinero tiene dos condicionantes. Una es el freno de mano de todos los países, cualquier país de la Unión Europea, ante un proyecto que vea default o que vea que no es productivo para la economía, puede decir, párense los fondos, ya está ocurriendo. Y dos, nosotros no podemos vivir de la subvención de Europa porque Europa cerrará el grifo. No se puede emitir deuda indefinida. Por mucho que el Banco Central Europeo, vamos, es que ya ha dicho que no lo va a hacer. Alejandra. El Partido Socialista siempre que gobierna y allá donde gobierna siempre trae aparejado, aumento del gasto público, mayor deuda, nos acribilla a los ciudadanos a impuestos y no solamente con este anuncio de los 30.000 nuevos funcionarios, es que tenemos que recordar que es la administración probablemente más grande de la democracia. 23 ministros, 764 altos cargos y personal de confianza, lo que supone más de 24 millones con cargo al presupuesto del Estado. Una auténtica burrada. Pedro Sánchez debería de fijarse más en el modelo de éxito económico, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid llevamos 16 años ininterrumpidamente centrándonos en las clases medias, en el contribuyente, bajando los impuestos, siempre que hemos podido, apostando por la colaboración público-privada, atrayendo la inversión. En definitiva, un modelo económico que atraiga y pueda dar un crecimiento económico y empleo, que en definitiva es lo que necesitamos en estos momentos todos los españoles. Por tanto, no solamente el gobierno de Pedro Sánchez va a aumentar el gasto público y disparando la deuda, sino que es que no adelgaza su administración. Es una burrada que más de 24 millones de euros se destinen a estos personales de confianza y altos cargos. Insisto en contraposición al modelo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha pasado de 13 consejerías a 10, disminuyendo a 112 millones de euros el gasto para todos los madrileños. Modelo de éxito de Díaz Ayuso no le gusta demasiado a Pedro Sánchez. Hoy mismo ya le ha guindado un poquito de pasta. Con esto de los repartos de los fondos europeos a las diversas comunidades autónomas, había dicho que se repartiría en función del PIB, del Producto Interior Bruto de cada comunidad, con lo cual a Madrid le correspondían 2.604 millones de euros. Pero a última hora ha hecho un trueque, un cambio, ha dicho, no, vamos a aplicarlo en función de la población ajustada. Con lo cual, a Madrid le van a corresponder 1.858 millones. Le ha quitado 746 así, de un visto y no visto. Y es que lo que no se da cuenta de Pedro Sánchez es que así no ataca a Isabel Díaz Ayuso, ataca a los madrileños, muchas veces que parece que tiene madrileñofobia. Es decir, es constante y continuo el ataque de Pedro Sánchez y de su gobierno y de sus socios comunistas a la Comunidad de Madrid y a los madrileños. Insisto, ahora también pretende subirnos los impuestos. Claro, impedir que Díaz Ayuso los pueda bonificar. Pero pueden estar muy tranquilos los madrileños porque Isabel Díaz Ayuso va a defender la fiscalidad de todos los contribuyentes y las empresas madrileñas para seguir atrayendo inversión y que sigamos pagando los impuestos más bajos. Porque, insisto, es la única manera de incentivar la economía y de crear empleo. Sí, yo solo un segundo y daros dos datos que a mí como economista me preocupan mucho. Esa decisión que ha tomado Pedro Sánchez, que probablemente la haya tomado políticamente contra Isabel Díaz Ayuso, a quien más daño va a hacer es a la España vaciada, que es a las que menos recursos van a llegar. Por la población ajustada. Por la población ajustada. Y eso significa que... Bueno, el PIB tampoco les hubiera beneficiado en principio, ¿no? En principio no, pero tú piensa, o sea, hay una zona de España que está entre Cuenca y Teruel, que tiene menos población que Siberia. ¿Vale? Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Esa gente, realmente, lo que está haciendo Pedro Sánchez es va a hacer dos Españas ya, pero a una velocidad salvaje. Y otro dato que me gustaría daros, porque hoy hay un grupo de economistas que lo han calculado en Europa, lo que sucede en España. Por un sueldo de 1.800 euros al mes, que cobre un trabajador o un empleado en España, la empresa está pagando 3.176 euros con 11 céntimos. De verdad, esto hay que empezar a pensárselo, ¿eh? Es tremendo. Alejandra apunta un dato al principio de su intervención, en la segunda parte no voy a entrar, pero lo voy a decir al contrario de... Sí, justo al contrario de cómo ya lo ha explicado, ¿no? El Partido Socialista siempre ha perdido las elecciones cuando ha habido crisis económica, digo, a nivel nacional, en 1996 y en el año 2004. ¿Por qué en Moncloa creen que ahora esto es diferente, no? Lo explicaba ayer, de verdad, excelentemente bien Francisco Maruenda, porque es la información que nos pasan a los periodistas que hemos preguntado ¿por qué creen que es diferente? Porque consideran, como el FMI, el FMI ya ayer decía que España iba a ser el país que más iba a crecer el año que viene. Consideran que hay un cambio de ciclo, que estamos mal, que efectivamente ha habido un endeudamiento brutal, pero que los ERTE han servido para no ir a peor y que ahora el cambio de ciclo empieza. Que quedan dos años y medio y que seguramente, hasta las elecciones generales, seguramente en el 2023, cuando sean las primeras elecciones, a falta de saber lo que pasa en Andalucía, no estaremos en un contexto de crisis económica, sino en todo lo contrario, de bonanza económica. Claro, en eso está confiando Pedro Sánchez. Y en eso está confiando Pedro Sánchez. Y eso es en realidad un poco lo que apunta el FMI, que no creo que sea sospechoso de ser socialcomunista, de momento. El FMI de momento ha rebajado las expectativas de crecimiento del gobierno, dos décimas. Para el año que viene las ha subido 1,1. Y dice que el año que viene creceremos más que otros países, porque este hemos crecido nada, cero. Estamos muy por detrás que todo el resto. En este momento somos la economía más atrasada casi del mundo. Entonces, claro, lógicamente, cuando esto mejore, nosotros recuperaremos todo lo que otros ya han recuperado y por lo tanto nuestro crecimiento será superior. El crecimiento sobre cero estaría bien. Pero es que no vamos... Entonces yo te daría la razón con el dato que acabas de dar. Pero es que el crecimiento no va sobre cero. Desde un menos no sé cuánto. Exacto. Claro, ese es el problema. El número redondo es menos 10. Si sobre menos 10 crecemos más 6, todavía estamos en menos 4. Este año, según las previsiones, vamos a crecer más. Solo por poner algunos países. 6,2. El Fondo Monetario de España ha dicho 6,2. Yo a veces lo que digo es que también ser españolista también es defender las cosas buenas. Cuando las cosas salen bien en España. Quiero decir, oye, tenemos que estar orgullosos de que España sea el país que más va a crecer según el FMI. A pesar de su gobierno. Tenemos que estar orgullosos de que este año, según las previsiones del FMI, España vaya a crecer más que Alemania, más que Francia, más que Italia, más que Japón, y muy cerquita del Reino Unido, por ejemplo. Es que no se puede estar todo el día con lo malo. Vamos a decir, bueno, pero no es que estemos con lo malo. El FMI no es ocioacomunista. O lo seguro, creo. Es un tema de sentido común. Y en todas las empresas hoy en día se están haciendo reducciones de costes, como sea, para sobrevivir. En esa situación, políticamente, nosotros, para dar Vox, para dar el apoyo a la investidura de Díaz Ayuso, lo que propusimos es reducir las consejerías, porque ya que le estamos pidiendo al ciudadano y las empresas que hagan un esfuerzo, pues que menos que el político. El Partido Popular aceptó eso, con sentido común también, y hoy se redujo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que se le pide un esfuerzo a la población, el gobierno de Pedro Sánchez hace lo contrario, incrementa el gasto. Ese gasto surge precisamente de la gente que está trabajando y que está haciendo esfuerzos para reducir costes. Es decir, por ejemplo, la energía, por falta de una política energética, como Dios manda, pero la energía, ahora mismo, se ha disparado. Eso le afecta a las empresas, le afecta a la familia, le afecta... El rico lo puede seguir pagando. Esto le afecta a la clase media y a las empresas. Entonces, el Partido Socialista lo que está haciendo es que está siendo un depredador de recursos porque está gobernando ideológicamente, no buscando el bien común y el bienestar de las personas. Que ojalá que todo el mundo... Oye, pues pueda prosperar. No, no, aquí es... El dato que ha dado Frank, que no lo conocía, oye, de 1.800 euros que cobra un empleado que 3.000 y pico se lleve el Estado, dices, oye, si ese de que cobra 1.800, en lugar de cobrar 1.800, le rebajas el impuesto, lo dejas en 2.000 y a la empresa, en lugar de cobrar los 3.000, le cobras 1.000, pues esa empresa podrá contratar más gente. El tío que, en lugar de cobrar 1.800 euros, cobra 2.000 euros. Todo eso agiliza la economía, consume, te permite ser más próspero, pero claro, hay un problema. Y es que cuando la gente tiene más dinerito, tiene más propiedades, tiene capacidad de generar más patrimonio, tiene más libertad. Y eso, mira que a los socialistas no os gusta. Dice, el dinero lo coge el Estado y ya lo administra el Estado. Lo administro yo. No, no, déjeme a mí. No, 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 es que la libertad, tenéis un cierto... Pero, Juan, hay un problema en ese relato, yo solo veo un problema en lo que tú has dicho, que es lo que nos han acostumbrado y lo que nos ha llevado. El Partido Socialista dice, nosotros administramos. No, no. Administrar, administrar, económicamente hablando, es coger un dinero y hacerlo bien con él. El Partido Socialista no administra, a las pruebas me remito, eh, el Partido Socialista es una máquina constante y absoluta de gasto. Y digo gasto, no inversión. Recuerdo que los 145 mil millones, la premisa básica que hay para que se los den a España, es que los proyectos tienen que ir a inversión, no a gasto. Directamente, y lo acabáis de ver en el corte que nos han puesto, ha dicho, no, no, nosotros vamos a pagar este empleo público con los fondos de Europa. Eso es gasto, no es inversión. Europa les va a decir que no, que con ese dinero no. Pero, es la mentira, igual que te dicen, y lo acabáis de verlo, es, oye, si nosotros, dice el FMI, que vamos a crecer un 6%, y los otros un 5%, ah, pues es que nosotros vamos mucho mejor que los demás. Lo que no te dicen es que nosotros estamos aquí y los otros parten de aquí. ¿Qué pasa? Que crecer un 6% es esto, crecer un 5% es dispararse para los demás. Claro, es la mentira del número. Lo que está muy bien es ocultar que, debido al coronavirus, que a lo mejor todavía seguís creyendo, esta temporada que algunos le decíais, aquí se originó por el 8M y demás, yo creo que ahora ya, afortunadamente, eso ya ha pasado al olvido, que debido al coronavirus, yo no he oído a nadie que decir que se originó el coronavirus por el 8M, se ha generado la mayor deuda mundial, mundial, que España no es una excepción, que todos los países han generado muchísima deuda, que todos los países están apostando por la deuda, menos vos, yo comprendo que a lo mejor en Hungría y en Polonia, no, yo desconozco, pero tú sabes que la deuda, el exceso de deuda, bajo el crack del 29, ya han sido, ya han sido, ya han sido principal causante de la Segunda Guerra Mundial, como sabes, el endeudamiento, de alguna cosa más, también, de la Segunda Guerra Mundial, alguna cosa más, también fue causante, pero el endeudamiento fue crítico, fue crítico, sí, de alguna cosa más, pero, no es un tema para, José María, el exceso, el sobre exceso de deuda y el sobre exceso de deuda que hay ahora mismo en todos los mercados internacionales, es para inversiones reales lo que se están usando los demás países, que es que eso es algo, es un concepto importante, no para gastarlo en el propio sistema, que no genera recurso. Pues Sánchez está preparando esos presupuestos que van a ser los más caros de la historia, ha incrementado el techo de gasto a unos niveles de récord y, ya lo saben, eso acabará traduciéndose en que no se hubieran los impuestos, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y por eso castiga a la Comunidad de Madrid. Una pequeña pausa y les damos detalles. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas derronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar, se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse y es no discriminar. Es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener los principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Frente a un gobierno como el de Pedro Sánchez que incrementa el gasto dispara la deuda y el déficit e insiste en subirnos los impuestos a todos a los ciudadanos y a las empresas contrasta el de la Comunidad de Madrid región en la que menos tributos se pagan. La fiscalidad estatal es igual para todos pero existe un tramo del IRPF que es autonómico al igual que también tienen competencia los gobiernos regionales para bonificar los impuestos de patrimonio sucesiones y donaciones. En este cuadro que les estamos mostrando pueden ver que un madrileño con unos ingresos anuales de 27.000 euros paga la mitad de impuestos respecto a lo que suponen esos mismos conceptos en la parte nacional. Si los ingresos son 40.000 paga un 76% en 60.000 un 86% en 116.000 el 94% y en 130.000 euros el 95%. Vemos que los que más ganan más pagan pero aún así la carga fiscal es menor en Madrid y a pesar de la rebaja se recauda más y crece más el PIB. La presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso ha apostado siempre por esa rebaja fiscal para los ciudadanos. Unos impuestos con afán confiscatorio son el primer golpe y el más directo contra la recaudación de las familias como lo es atacar a la propiedad privada a través del tope de los alquileres la ocupación la intervención del mercado inmobiliario o impuestos anacrónicos como donaciones sucesiones o patrimonio. Y aún así Madrid es la comunidad que más aporta a financiar los servicios públicos de otras regiones con el 68% del total. Es decir Madrid contribuye con 7 de cada 10 euros al sistema de solidaridad interterritorial algo que desde la izquierda no le perdonan. Otros presidentes autonómicos con unas cuentas menos saneadas y una política más intervencionista han iniciado una campaña que respalda a Pedro Sánchez para acabar con la posibilidad de que Ayuso pueda mantener baja la fiscalidad. Es el caso del presidente de la Generalitat de Valencia Chimo Puig que ha llegado a proponer la creación de un impuesto específico para Madrid para que pague así por los beneficios que según él le reporta ser la capital de España. Puig asegura que hay que paliar lo que él llama centralismo ineficiente y acusa a Madrid de ejecutar un procés invisible de fractura. El centralismo ineficiente un procés invisible está fracturando también España. Que España sea Madrid que todo esté en Madrid sé que es una verdad incómoda pero señoras y señores hay que afrontarla una capitalidad que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal. Una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios afectando a su recaudación. Ante tal propuesta el portavoz del gobierno de Madrid Enrique Osorio contestó a Puig diciendo que estaba tratando de perjudicar a los madrileños a causa de su propia incompetencia. Y es que lo que tiene que hacer el señor Puig es gestionar de una manera eficiente es decir gastar por gastar no es una virtud porque es dinero de los ciudadanos. ¿Es esta la cosa Alejandra? Una vez más se demuestra la madrileñofobia que tiene Pedro Sánchez y su gobierno es intolerable las declaraciones que han hecho el presidente de la comunidad de Valencia y la de Valencia y lo que queda claro y que ha demostrado es que la baja fiscalidad genera riqueza activa la economía y crea empleo. Yo animo a estos presidentes críticos con la fiscalidad de la comunidad de Madrid a que ellos también bajen los impuestos y sigan la senda marcada durante los últimos 16 años por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la comunidad de Madrid. Ya durante la pandemia hemos escuchado numerosas declaraciones y ataques contra el gobierno de la presidenta Ayuso y contra la gestión que había realizado y ahora una vez más vuelven a atacar a la comunidad de Madrid a los madrileños en este caso con la fiscalidad. Yo creo que deben de moderar sus declaraciones puesto que por ejemplo un capital extranjero que quiere invertir y vea las discusiones constantes que existen en nuestro país es evidente que le va a generar desconfianza y eso no solamente perjudica a la comunidad de Madrid es que perjudica a toda España porque Madrid es la capital de España y somos el motor económico hemos pasado de ser la cuarta a la primera economía de España voy a dar dos datos el 68% del fondo lo aporta Madrid y estamos encantados de aportarlo pero es que en concreto 313 millones de Madrid van directos a Valencia por tanto no podemos permitir el falso relato sobre la capitalidad y la presidenta Ayuso desde luego no lo va a permitir y va a defender la fiscalidad va a defender a las empresas y va a defender a los contribuyentes porque insisto llevamos 16 años bajando impuestos constantemente un modelo que funciona apostamos por la colaboración pública-privada apostamos por atraer inversión y creemos que deben de moderar insisto sus declaraciones puesto que resulta ilógico y es insensato que los madrileños que se levantan que trabajan que pelean tengan que ver constantemente cómo se les ataca y cómo se intenta subirles los impuestos sucesivamente para perjudicarlos en definitiva Lo que voy a decir es incómodo pero yo creo que hay que ser honestos y creo que es el problema que tuvo el PSOE de Madrid en las últimas elecciones autonómicas que cambió el discurso unos días antes uno de los muchos problemas que cambió el discurso yo creo que defender la unidad de España también es defender una armonización fiscal y como dice Feijó que tampoco creo que sea un socialcomunista a lo mejor sí a lo mejor defender un modelo de mínimos y de máximos Pox está dispuesto a eliminar el cupo vasco no sé el PSOE que ha estado gobernando allí el PSOE y el PP no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo porque creían que incidían otros factores para mantener la unidad territorial pero efectivamente es un debate que hay que abrir porque eso es importante luego defender la unidad de España es que todas las infraestructuras no estén en Madrid que todos los ministerios no estén en Madrid es decir ¿por qué no se puede defender que el Senado esté en Sevilla? ¿por qué todas las instituciones públicas tienen que estar en Madrid todos los ministerios en Madrid todos los ABS tienen que salir de Madrid seguís pensando siempre todo hay que ver perdón seguís pensando en lo público y es que Valencia tiene un puerto un puerto que es esencial o sea el Mediterráneo quitando el Pacífico el Mediterráneo es por donde se mueven más mercancías en el mundo quitando el Pacífico y tenemos un eje que es Algeciras Valencia Barcelona que desgraciadamente no se está impulsando es que está gastando Chimo Puch se está gastando el dinero en inmersión lingüística entonces ¿por qué voy a tener que pagar esa inmersión lingüística? a ver si de una vez los socialistas de verdad utilizan los recursos para invertir en algo productivo y no ideológico y va a coincidir un poquito contigo ahora que hablamos del Mediterráneo a ver si dejamos de hacer no creo a ver si dejamos de hacer aves que todos partan de Madrid y hacemos por fin el corredor del Mediterráneo que es muy importante y que se lleva reclamando a gobiernos del PSOE y a gobiernos del PP años y años pero aquí no en cambio hace poco habríamos más aves ahora lucos que van de Madrid a Barcelona de Madrid a siempre igual y luego yo creo que este debate ahora se carga contra Chimo pero lo ha defendido Cijo lo ha defendido Galiz Castilla y León lo ha defendido Andalucía bajando sin comunidades gobernadas por el Partido Popular y por último en cuanto a los fondos europeos a mí me había convencido la semana pasada Enrico Osorio de verdad digo pues lleva razón cuando se quejaba y dice ¿por qué los fondos europeos? o sea decir si Madrid tiene más porcentaje de alumnos que la comunidad valenciana ¿por qué la comunidad valenciana va a recibir más? es mejor darlo por número de alumnos pues parece ser que ese argumento de los fondos europeos lo vamos a recibir por el número de alumnos es decir por el porcentaje de población afectada la semana siguiente ya no vale entonces yo creo que hay que ser honestos hay que ser ¿por qué ha cambiado a última hora Sánchez el criterio? pues debe ser que por lo mismo que lo ha cambiado el Partido Popular debe ser que se ha asustado porque como Enrico Osorio defendía le debió de convencer igual que a mí como Enrico Osorio defendía que fuese por población afectada por número de alumnos en concreto Enrico Osorio es el nuevo Iván Redondo el que le susurra al oído a Sánchez yo creo que le convenció a Pedro Sánchez y dice si es verdad por población afectada como ha propuesto la comunidad de Madrid hace una semana hombre José María vamos a ver es evidente el éxito de las políticas socialistas sobre todo en temas de economía ya no digo en otros en la comunidad de Madrid por eso ha sacado por eso ha sacado si yo no me acuerdo si yo tenía esto nunca el socialismo en Madrid yo no me acuerdo porque será esto es como porque será será porque será porque los socialistas lo hacen muy bien cada vez que tocan algo y a lo mejor los madriños déjame que termine que a lo mejor sigo con tu ironía y como has dicho intentando ser intentando reflejar bien la realidad te voy a dar datos porque a lo mejor se nos olvida podemos hablar como bien ha dicho del cupo vasco podemos hablar de algo que vosotros no entendéis que es la curva del Afer tal vez los 500 economistas que tiene contrato a Pedro Sánchez alguno le pueda explicar lo que es la curva del Afer de primero es que esto no tienes que andar mucho más para allá a menor cantidad de impuestos mayor nivel de recaudación pero vamos Madrid es una ciudad la comunidad de Madrid es donante del Estado y yo me quejo y quiero expresar mi más absoluta queja a Isabel Díaz Ayuso por hacer eso ¿sabes por qué? porque este señor que ha salido en la televisión me va a robar 300 millones este año a mí como madrileño me lo va a robar ¿por qué yo tengo que con mis impuestos darle a este energúmeno le tengo que dar 300 millones? ¿por qué? que se lo genere con los suyos ah no hombre es que es mejor hacer hospitales gastarse 80 millones en hospitales que se vuelan cuando el viento sopla ¿verdad? y luego criticamos los zendales entonces yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es bajar más los impuestos hasta el punto cero es decir hasta el punto de que la comunidad de Madrid no done nada al resto de comunidades y ejerza algo que sea meterse en más deuda como hace Cataluña mira Cataluña tiene el doble de deuda que la comunidad de Madrid ¿te parece bien eso? ¿verdad? pero sin embargo vosotros seguís diciendo es que la culpa es de los aves y de que Madrid está en el centro de España mira pues de esos 24.000 millones de esos 24.000 millones que los madrileños a través de nuestra presidenta damos a los demás yo me quiero quejar como madrileño y no quiero que se les den a los demás por lo menos a este hombre por lo menos a este hombre ¿sabes por qué no quiero que se le dé a este hombre? porque este hombre de los 300 y pico millones que le vamos a dar los madrileños va a invertir 80 en un hospital que se vuela cuando sopla el viento ¿vale? entonces ese dinero no quiero que vaya a este gestor es así de fácil este señor es un mal gestor y no quiero que vaya y ahora si quieres hablamos de armonización fiscal mira te voy a responder ya que hablas tanto del Partido Popular que ahora lo quieres tanto te voy a responder lo que es la armonización fiscal mira la armonización fiscal es igualar los impuestos por abajo el rojerío patrio no quiere igualar los impuestos por abajo el rojerío patrio lo que quiere es subir cuantos más los impuestos usando la excusa que tiene la comunidad de Madrid porque si el rojerío patrio quisiera hacer algo cogería y de facto quitaría el estatus que tiene el País Vasco porque si no sé si lo sabes pero el País Vasco es un paraíso fiscal te puedo poner el ejemplo de quien lo usa como paraíso fiscal literalmente hablando un francés se va a abrir una cuenta en la cucha y resulta que puede abrirla porque no tiene ningún problema y la cucha le acepta 3.000 euros en billetes de contar o 10.000 euros en billetes de contar ¿sabes a quién le tiene que dar explicaciones? a nadie ¿y por qué? porque el gobierno vasco no se habla con el gobierno español en temas fiscales pero mucho menos el gobierno francés se habla con el gobierno vasco en temas fiscales porque es que no está ese mecanismo ni hecho ergo parece francés de facto el País Vasco es un paraíso fiscal y eso lo consiente el Partido Socialista y el PNV es una vergüenza ¿por qué no denuncias eso? ¿por qué no denuncias por ejemplo el cupo vasco? ¿o es que los vascos son más que yo? voy a defender el cupo vasco porque como ahora me estoy haciendo del PP pues voy a decir lo que decía el Partido Popular no se puede levantar por la mañana y decir a los catalanes que hay que aplicar la constitución en su integridad y por la tarde decirle a los vascos que no se va a aplicar el cupo vasco pues eso es por lo que lo defiendo este argumento del PP pero ese argumento de cuándo es y de quién es dame la fuente es de porque aquí no porque es que ¿sabes qué pasa? mentís en veces repetidas no me puedes decir página web del Grupo Popular no me puedes decir del Congreso de los Diputados no me puedes decir y es Javier Maroto que si no me equivoco es hombre claro Javier Maroto el líder espiritual del Partido Popular en la actualidad el portavoz del Senado ¿eh? ese que quieres mandar tú a Sevilla porque claro gracias a que gracias a que el Senado está en Madrid por eso por eso tenemos en Madrid todos los parabienes de la economía mundial aquí hay una página pero tú no entiendes que no habláis con rigor aquí hay una página tú no entiendes que hay que tener un poco de rigor a la hora de hablar de rigor bueno a mí me gustaría para finalizar invitar a los presidentes autonómicos que critica la fiscalía de Madrid que nos imiten que copien el modelo de bienestar de la comunidad de Madrid el modelo económico el modelo económico de la presidenta Ayusa y que en vez de armonizar fiscalmente por arriba que armonicen por abajo que bajen los impuestos a sus ciudadanos para generar riqueza y economía como se genera en la comunidad de Madrid que lo hagan pero que por ejemplo en Sevilla vayan un año todos los ministerios el Congreso el Senado es que a lo mejor malices el motor económico ¿será que malices el motor económico? para que mandes alguna interesantísimo se nos terminó el tiempo la verdad es que esto se hacen cortas dos horas empezáis aquí a enzarzaros necesitamos otras dos otras dos ¿verdad? pues cualquier día Alejandra Serrano muchas gracias por habernos acompañado gracias Fran Simón por haber estado con nosotros muchas gracias José María Garrido por acompañarnos gracias Juan de Dios Dávila por estar con nosotros gracias también a todos ustedes por acompañarnos no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Gloriosos Camaradas un western interesantísimo que empezó siendo dirigido por Sam Peckinpah hasta que fue sustituido por Arnold Laven y que nos narra las peripecias del Capitán Haben que se incorpora al tercer regimiento de caballería en Fort Maccabi y resulta que ahí el general que está al mando de este fuerte quiere aniquilar a los indios Sioux a pesar de que tiene instrucciones en contra del gobernador pero este ambicioso general estará dispuesto a sacrificar a sus hombres a cambio de obtener su victoria gloriosa soñada en fin que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!